El Instituto Mexicano de Seguro Social informó que este 10 de mayo, Día de las Madres, únicamente se proporcionará atención en los servicios de hospitalización y urgencias, conforme lo establece el contrato colectivo de trabajo. La dependencia federal suspenderá los servicios administrativos en oficinas delegacionales, subdelegacionales, centro de seguridad social, guarderías del IMSS, así como la consulta externa. Las actividades se reanudarán el viernes 11 de mayo en los horarios habituales. Algunas escuelas aprovecharon la flexibilidad de los calendarios escolares yucatecos para festejar a las mamás en sus propias escuelas. La burocracia estatal y federal de Yucatán considera inhábil el Día de la Madre, de modo que el 40% de las mujeres que son madres de familia y trabajan en las dependencias tendrán azueto. Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida lleva a cabo un homenaje a las Madres Yucatecas, organizado por la Liga Acción Nacional, en donde participaron 1.230 empleadas de la comuna a las que se les dio el día. Notivisión